Llegamos. Cierra los ojos y cuenta hasta siete. Cuando despiertes, estarás en el cielo. Hasta aquí, mundo. Desde ahora, no más, chico bueno. Adi, tu y Dembella. Dame el poder, te lo suplico. No, 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 no. Adi, tu y Dembella. Adi, tu y Dembella. Adi, tu y Dembella. Adi, tu y Dembella. ¡Soy atrapado aquí! ¡Qué demonios! ¡Andi, corre!